Bienvenido al repaso de la lección de Escuela Sabática, día martes. Martes. Estamos avanzando lentamente, pero vale la pena. ¿Dónde está Dios? La martes 30 de enero. La pregunta es, ¿dónde está Dios? Usted muchas veces se ha preguntado, tal vez cuando pasa por la adversidad que estudiamos en la parte del lunes. Y usted dice, ¿dónde está Dios? Si yo soy fiel, ¿dónde está su mano poderosa? ¿Dónde está su bendición? ¿Dónde está? No encuentro la respuesta. Muy bien. Dice, lee Salmos. Voy a leer el Salmo 42 del 1 al 3 y del 69 del 1 al 3. Hay varios textos, pero vamos a sacar estos dos. Y la pregunta es, ¿qué le causa tanto dolor al salmista? Ahí está. ¿Tiene dolor el salmista? ¿Qué es lo que le está causando al salmista también dolor? Bueno, lo vamos a ver y él lo expresa en el Salmo 42, 1 al 3. Voy a leer Salmo 42, 1 al 3. Miren lo que dice. 42. Voy a leer del 1 al 3. Dice. 1. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Versículo 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Ahí está. ¿Qué dice el texto? ¿Qué le causa tanto dolor al salmista? Lo vamos a leer y vamos a poner algunas. Ahí hay algunas posibles respuestas. Usted puede tener algún más respuesta. Acuérdense que la palabra Dios es como una joya. Es como un tesoro que va saliendo, va saliendo. Muy bien. Voy a leer el 69, 1 al 3. 69, 1 al 3. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Ahí está. Está lo que dice la respuesta. ¿Qué le causa tanto dolor al salmista? Vaya pensando. Estoy hundido en sieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua y las corrientes me han anegado. Versículo 3. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a Dios. Aquí está. ¿Qué le causa tanto dolor a este hombre? Número uno, el aislamiento de Dios. No hay más dolor más profundo cuando tú te sientes aislado o estás aislado de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos criaturas de Él. Y lejos de Él estaremos como el hijo pródigo aquel comiendo entre los cerdos. Lejos del Padre solo es sufrimiento, dolor, aislamiento. ¿Qué más le causa dolor? La ausencia de Dios en su vida. Siente que Dios lo ha abandonado totalmente. Sus problemas personales también y los problemas también de la soledad de su pueblo y de la sociedad. Todo esto hace que el salmista le cause tanto dolor. Pero a pesar de que Él le cause tanto dolor, Él tiene la esperanza en Dios. Él se aferra a Dios y se aferra como se aferró Jacob no te suelto. Y se aferró como se aferró el profeta Job. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará del polvo de la tierra. ¿Qué le causaba dolor a Job? Pues el abandono de sus hijos, la muerte de sus hijos, el abandono de su esposa, el abandono total. Sin embargo, la esperanza la tenían en el único Dios Todopoderoso. Entonces, voy a seguir. Vamos en la parte de abajo. Salmo. Lee Salmos. Voy a leer nada más el 39.12. ¿Cómo responde el salmista a la aparente ausencia de Dios? Aquí está. ¿Cómo es su respuesta cuando él se siente aparentemente solo, abandonado, triste? Probablemente usted en este momento se siente solo, sola, abandonado, con problemas, triste. Pues hoy vamos a aprender cómo el salmista, el salmista, dice ahí, cómo responde el salmista a su aparente ausencia de Dios. Ahí puse alguna respuesta. Pero lo vamos a leer en Salmo 39. 39.12. Escogí este. Leí todos, pero escogí este. Porque es tan claro lo que dice 39.12. Mire lo que dice. Escúchese lo que dice. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Entonces, ¿cómo reacciona o cómo él, dice el salmista, cómo responde? Ah, se aferra a Dios. Ahí está. Usted puede poner ahí. Y si usted tiene otra respuesta, póngala ahí en su lección. Póngale ahí. Se aferra a Dios y a sus promesas con humildad y con arrepentimiento. Ahí póngale usted. Si usted tiene algo más, póngale y siga estudiando los otros versículos. A mí me llamó la atención este versículo también, porque dice, se aferra con esa humildad a la promesa, con humildad y con arrepentimiento. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Que nos humillemos delante de Él con arrepentimiento, con decir, Señor, no puedo más, necesito tu ayuda. Y entonces Dios nos dará su ayuda. Por ejemplo, la parte de la lección de abajo dice, ¿Qué podemos aprender en la respuesta de los salmistas a la aparente ausencia de Dios? Aprendamos a aferrarnos con fe, con esperanza, con humildad y arrepentimiento delante de Dios.